Se perfila Valeria Banderas, atención, toma vuelo, el disparo... ¡Gol! Frontal para tratar de saltar la línea, curiosamente Atiri gana la pelota, pero se la termina acomodando a la portera del equipo rival, y evita que haya mayor peligro de las locales. Y cuidado porque si hablando de peligro aquí puede venir el peligro, cuidado porque va a venir la pelota en el trazo, el disparo... ¡Palo! Nuevamente ahí el rebato, ¿quién le queda? ¡Tiro gol! Vamos, fue la que hizo el gol. Y cuidado porque ahí puede venir otro gol, sí, exactamente, ya cayó el segundo. Y viene nuevamente Junto de Borrego Monterrey al ataque, Atiraina de fondo buscando, ahí el trazo en el disparo... Madrigal, Laura Madrigal, la número 30, abriendo la pelota ahora por el sector de la izquierda, va a venir con el servicio... ¡Gol! ...estimado Ricardo, y bueno, va a venir ahí ese trazo... ¡Uy! ¡Es bueno para la número 23, que va a venir con el disparo! ¡Gol! ¡Gol! Alguien verá que se apoya ya con su compañera, va a venir nuevamente ahora el trazo adentro del área, que lo puede ganar, ahí el disparo... ¡Palo! ¡Gol! De esa, de que te merma, ¿no? El calor. Efectivamente, cuando yo, porque viene un pase sorprendente para Atziri de la Rosa en la media luna, Atziri, Atziri, no esquece, a que se partire, viene esquece con el segundo... ¡Gol! ...viendo bien la pelota en esta ocasión como en esta. Allá, la ganó Sofía Montoya, la tiene Atziri, le puede quedar a Leal, disparo, ¡Gol! Que viene esa pelota, la va a peinar, allá la va a buscar también, Sofía Montoya, viene Montoya, tiene a Cantú, viene Montoya, viene Montoya, viene Montoya, viene Montoya, sigue Montoya, ¡Gol! 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 ...y este partido, pues dos cosas de médica. La tiene Montoya, buscaba de nueva cuenta, la tiene Kessia, 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 gol, 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 es separado, ¡Ojo!, mira nomás que error está haciendo Dalia Garza, le queda la pelota a Kessia Martínez, Kessia, 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 gol, 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 allá va entonces, la posibilidad de Borregos Monterrey, cierra Alexa Cantú, viene el remate, ¡Gol! Vienen ahí a González, va a llegar a línea de fondo, ya van tres veces que llega a esa instancia, mete el centro, llega Montoya, la pelota queda ahí, y le daba cuenta, le cedan el balón, viene Alimbera, ¡El disparo! De no recibir ningún balón, y si lo reciben, lo reciben demasiado largo, demasiado profundo, sin oportunidad, viene el disparo, ¡Gol! Yo sí, yo sí creo que cae otro gol, ¡Pues a ver, viene el disparo, gol!